Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, a todas las personas que nos ven y a todos los asistentes al evento virtual. En nombre de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la versión virtual de la exposición Ismo Etehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. El día de hoy nos acompañan autoridades de las Embajadas de México en la región del sureste asiático, del gobierno del estado de Oaxaca, del corredor interoceánico y de la Secretaría de Cultura. Nos acompaña también al director del Museo Sumaya, así como el equipo curatorial y museográfico que hizo posible esta muestra, de la cual me permito resaltar su mirada intercultural, incluyente e innovadora en momentos en los que el mundo tiene justamente la mirada en el ismo de Etehuantepec. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Dr. Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Adelante, doctor. Bueno, pues buenas noches. Mis felicitaciones a la Embajadora Agustín García López de Singapur, quien ha logrado concitar en primer lugar las voluntades, el entusiasmo, el esfuerzo de los embajadores que integran la región del sureste asiático, de nuestro nuevo sistema regional de diplomacia cultural. Podríamos decir que este es el primer evento que surge de ese impulso. El canciller Ebrard tiene muy presente este proceso, estas iniciativas. Y me permito transmitirles un cargoloso saludo de parte de él, señor embajador, señores embajadores. Es un esfuerzo que además nos da mucha satisfacción porque participamos por primera vez con un gobierno regional en México, con el activísimo gobierno de Oaxaca, del maestro Alejandro Murat, que tiene un profundo interés en la proyección de la cultura mexicana en el mundo. Según nos lo ha manifestado siempre nuestro querido amigo Pedro Matar, el coordinador de Relaciones Internacionales, a quien saludamos también con mucho afecto de parte de la Cancillería. Pues sin más, solamente felicitarlos, felicitarnos de este esfuerzo conjunto, porque este es el primer proyecto acabado de producción virtual de una exposición que gracias al entusiasmo y a la iniciativa del equipo de la diplomacia cultural, en este caso integrado por Valentina Tostado, Claudia Contla y Teresa Espinaza, fue posible realizar la exposición. La verdad, yo le reconozco a nuestro equipo su trabajo de meses para llegar a este día. De tal manera que les estamos muy agradecidos a todos y estoy seguro que vamos a seguir adelante con este tipo de iniciativas que a México le habrán de favorecer mucho. Muchísimas gracias y dejo la palabra al embajador García López. Mi queridísimo Enrique, Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural y realmente quien con esta gran visión de lo que debe ser la diplomacia cultural el día de hoy, tiene esta enorme y maravillosa iniciativa de tener esta primera joya virtual, que es una exposición, digamos, en tiempos pandémicos, hacia adelante, que permite acercar a Asia con América y que permite reconocernos todos. Saludo primero al gobernador de Oaxaca, señor Alejandro Murat, a través, obviamente, de mi gran amigo Pedro Mata, su coordinador de Relaciones Internacionales, quien está con nosotros y quienes siempre de manera muy entusiasta, como bien lo dijo Enrique, apoyan estas iniciativas. A la señora Natalia Toledo, nuestra gran amiga subsecretaria de Cultura, que es ella misma de la región, que es ismeña y que es poeta y artista, también representante de esta riqueza enorme que estamos mostrando en esta exposición. A nuestras colegas embajadoras, embajadora y embajadores del sudeste asiático, que muy entusiastamente hemos estado haciendo todos estos proyectos juntos, que es una de las grandes sinergias que logramos gracias a la iniciativa de Diplomacia Cultural y que ahora abarca muchos otros ámbitos, pero que empezamos contigo, Enrique. Muchísimas gracias. Desde luego, a mi gran amigo Rafael Marín, quien está siendo representado por mi también gran amigo Héctor Ramírez, del Corredor Justamente Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va a ser el futuro de lo que estamos viendo ahora, de lo que es nuestro gran corredor ismico. También al director Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, muchas gracias y saludos obviamente a nuestra gran amiga la señora secretaria Alejandro Fraustro. Y Alfonso Miranda, director general del Museo Sumaya, muchas gracias también por sumarse. Y mi amigo Esteban Horacio Rivas, quien es el curador de la exposición, que un día en París vino a visitarme, me contó de este sueño, y ahora la exposición ha sido una exposición presencial en la Casa de México en España, en la propia Cancillería y ahora por el mundo virtual. Y desde luego, al equipo de Artes Visuales de la Secretaría de Reacciones Exteriores, a Teresa Espinaza, a Valentina y a Claudia. Muchísimas gracias. Tengo el placer de compartir este espacio con todos ustedes y el público que nos acompaña esta noche en México y mañana en Asia, para inaugurar oficialmente la exposición virtual Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Uno de los objetivos más importantes y nobles que busca la Dirección Ejecutiva de Diplomación Cultural, encabezada por el doctor Márquez, es una cercana colaboración con las embajadas y consulados mexicanos alrededor del mundo, y es el promover una visión de la solidaridad global entre los países, una nueva visión de esta solidaridad global, a través del fomento de un mayor conocimiento y entendimiento entre los pueblos y las solidaridades y el uso creativo, en este caso, de las nuevas tecnologías. Es en este sentido que me es muy gratuito poder participar en el lanzamiento de esta nueva exposición virtual, la primera en su estilo, Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, con la que el público del sudeste asiático y doquier en el mundo cibernético podrá acercarse a la rica región mexicana ubicada en los estados de Oaxaca, la cintura de nuestro país, entre Oaxaca y Veracruz. Podremos, gracias a esta exposición, conocer el alma de su gente, sus tradiciones, su historia y su medio ambiente y su idiosincrasia. Porque con este tipo de esfuerzos, no solo resaltamos las particularidades de esta región mexicana, sino que podemos estimular la identificación por parte del público del sudeste asiático de valores comunes, de rostros y colores familiares, de texturas y paisajes que parecen conocidos. No en vano estuvieron unidos por el Océano Pacífico y por nuestra NAO de China, la embarcación que iba de Manila a Acapulco, y por ello estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Y esta exposición nos lo va a confirmar así. De ver más de nosotros en el ocro y reconocer nuestras coincidencias, trascendiendo así aquello que nos separa o nos distancia por geografía e idiosincrasia. Deseamos que esta exposición sea una de muchos proyectos que abonen al acercamiento de nuestros países con Asia y, en nuestro caso particular, con el sudeste asiático. En el plano económico, tenemos un gran proyecto prioritario del Presidente de la República. Me refiero al desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para impulsar un polo económico de infraestructura, logística, investigación, innovación e industria, aprovechando las ventajas geográficas y el talento humano de Dija Región. Destaco que el plan maestro fue adjudicado a la reconocida consultora singapurense, su urbana yuronga. Y ello es producto del acercamiento de Singapur con México, ya que el primer ministro, Lee Hsien Long, estuvo en noviembre pasado y ahí, con el señor Presidente de la República, justamente acordaron a que Singapur acompañaría este gran proyecto. Hoy vamos a celebrar el Día Internacional del Galeón de Manila, Acapulco. Resulta pertinente recordar, que es justamente el 8 de octubre, que se recuerda este día en que México y Asia mantuvieron una estrecha relación económica, cultural y social por más de 250 años, desde 1565 a 1815, gracias a la ruta surcada por el galeón de Manila a Acapulco, mejor conocido como el Nago de China. Asia y Europa encontraron una nueva ruta a través del territorio que hoy es México. El Gobierno de México trabaja para que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se convierta de nueva cuenta en ese axis mundi que fue nuestro país por casi tres siglos, que de hoy en adelante facilite los intercambios entre Asia y México, entre México y Europa, entre el sur y el norte de México y entre Norteamérica, sus costas este y oeste y obviamente con nuestros hermanos de Centro y Sudamérica. Axis mundi, repito, una vez más. También es importante resaltar que queremos que el corredor interoceánico brinde prosperidad a sus propios habitantes, a los cismeños. Y son precisamente estas poblaciones cismeñas, con su larga historia y múltiples influencias culturales, indígenas, españolas, africanas, asiáticas y del Medio Oriente, quienes son los protagonistas de esta maravillosa exposición virtual. Enhorabuena a la iniciativa de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría y a su curador, Raciel Rivas, por retomar esta exposición, que originalmente fue, hace apenas unos años, una exposición presencial, como ya lo dije, en el Museo de la Cacería y en la Casa de México en España. Pero ahora se enriquece todavía más, gracias a la valiosa colaboración con diversos actores e instituciones de México y otros países, y con esta visión del Grupo Audiovisual de la Dirección Ejecutiva. Ahora, el mundo cibernético es nuestro único límite. Un sincero reconocimiento al Gobierno de Oaxaca por el fuerte apoyo que ha otorgado a recientes iniciativas económicas como el Corredor Interoceánico, pero también a iniciativas culturales como esta gran exposición virtual. Felicidades a todos los involucrados en este proyecto. Cuente con el apoyo de la Embajada de México en Singapur y las demás embajadas mexicanas en el sudeste asiático para difundir esta exposición y así promover el interés de entendimiento del Istmo y los sismeños con nuestros amigos y socios nazis. Gracias, embajador. Ahora le damos la palabra a Pedro Mátar, coordinador de las Relaciones Internacionales del Gobierno de Oaxaca. Agradecemos mantener a los demás su micrófono apagado. Primero que nada, en representación del gobernador Alejandro Muratino Josa, que les envío a todos, amigos, a todas las caras conocidas que veo en este lanzamiento virtual, lamenta no poder estar con ustedes. Le aplaudo este esfuerzo conjunto y un esfuerzo que encaja perfectamente en tiempos, ya que es la manifestación cultural, la riqueza cultural del Istmo de Tehuantepec. Y como bien lo mencionaba mi estimado amigo embajador Agustín García, un momento propicio, ya que es el corredor interoceánico, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, que será el parteaguas de desarrollo del sur sureste mexicano. Agradezco la colaboración de la Cancillería, de mi amigo Enrique Márquez, de diplomacia cultural, de Valentina, de Claudia, de todos los que hicieron posible este primer esfuerzo virtual de esta gran exposición de relatos y retratos del Istmo de Tehuantepec. Una iniciativa que nació de Racial Rivas, bien lo mencionaba también el embajador, una primera exposición en el Museo de la Cancillería, para después traspasar fronteras y llevarla a Madrid, a la Casa de México en Madrid. Teníamos contemplado llevarla a otras partes, ya que había cruzado el charco y estaba en el viejo continente, tratarla de llevar a otros países europeos, pero evidentemente con la pandemia tuvimos que retrasar este proyecto. Sin embargo, esta iniciativa es una muestra de que México, con su cultura y Oaxaca, traspasa todas las fronteras. Y el hecho de que esté ahorita esta exposición en Asia, lo cual también agradezco a todos los embajadores del sur este asiático que hayan colaborado y que estén aquí, saludo a todos, de parte también del gobernador. Pues es una gran satisfacción para Oaxaca, para el Istmo de Tehuantepec, que reitero, representa la gran oportunidad del sureste, no solamente para darles representatividad de un clúster comercial de valor agregado, que representa la gran oportunidad para la transformación económica del sureste y de México, pero también para fortalecer y enriquecer la gran cultura, la riqueza cultural que tiene Oaxaca y en este sentido el Istmo de Tehuantepec. Agradezco a todos, en verdad, en representación del gobernador Alejandro Murat, agradezco a todos el esfuerzo y esto es una premisa del gobernador Alejandro Murat, que es más Oaxaca en el mundo y más mundo en Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora le damos la palabra al corredor interoceánico, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Héctor Ramírez, órdenes. Rafael Marín me pidió que dado que tiene problemas para la comunicación, está en un lugar de difícil acceso para internet, pues que yo le guiera en su representación un documento que me envió y que yo quisiera poner a su disposición con el permiso de todos ustedes. Saludo en primer lugar a todos los amigos, los señores embajadores, a mi amigo Pedro Mata y a todos los funcionarios con los cuales hemos compartido esta experiencia. Entonces, procedo a dar lectura al documento que me envió Rafael Marín. Entonces, dice, buenas noches a los y a las asistentes de este importante evento cultural. Saludo en especial al gobernador del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat, desde luego a nuestro amigo Pedro Mata, a los señores embajadores, funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, al director del Museo Sumaya, al curador, a nuestro amigo Raciel, y a los destacados artistas que nos acompañan y cuyas obras integran la exposición virtual que hoy se inaugura. Compartimos con ustedes nuestro convencimiento de que la cultura es una parte fundamental de nuestra identidad nacional, es lo que nos vincula, nos identifica y cohesiona frente a otras culturas. Somos, por así decirlo, resultado de nuestra cultura. También compartimos con todos ustedes la certeza de que el desarrollo de un país o de una región no es, no debe ser incompatible con los elementos que integran su cultura. Por el contrario, el desarrollo de una región o de un país debe ser un proceso y que contribuya al fortalecimiento de todos los elementos que integran su cultura. Y sin embargo, sabemos que muchas veces esto no es necesariamente así y que el proceso de desarrollo puede convertirse en un factor que rompe y transforma negativamente los elementos sustantivos de una cultura nacional o local. Sobre este convencimiento, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, una de las iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 1924, yo agregaría aquí que ya es parte del Sistema Nacional de Planeación, ya fue emitido oficialmente por el gobierno federal. Y este programa, si bien tiene claro un propósito de inducir los cambios estructurales indispensables para que la economía local pueda generar un mejoramiento generalizado del bienestar de la población, propone un énfasis especial en que al mismo tiempo debe apoyar el fortalecimiento de la innegable riqueza cultural de la región. Para este objetivo nos hemos acercado a las Secretarías de Cultura a nivel federal y estatal para hacer la propuesta de desarrollar un programa para el fortalecimiento de la cultura del Istmo de Tehuantepec que preserve los objetivos culturales de la región dentro del proceso de transformación económica que ya ha iniciado y que se intensificará en los años siguientes. Hemos dado los primeros pasos en esa orientación. Para formar las acciones en este ámbito fundamental del desarrollo del Istmo, en conjunto con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, hemos propuesto la formalización de un convenio marco de colaboración que nos permita emprender tareas más específicas en colaboración con los gobiernos locales para integrar un programa de acción en materia cultural con propuestas, acciones y proyectos específicos. De esta forma, además de impulsar una propuesta de desarrollo inclusivo, justo y equitativo que permita a la región ofrecer oportunidades de un mejor nivel de bienestar a la población, conjuntamente con los tres niveles de gobierno y la sociedad ismeña, estaremos trabajando para fortalecer todos los elementos que integran la riqueza cultural de esta región que en el momento actual del país y del mundo refuerza su posición estratégica. Felicidades por el evento y agradezco la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión. Y hasta aquí el mensaje que me pidió Rafael que transmitiera, señalaría ya a nivel personal que desde luego esto es un programa de alcance regional que cubre dos entidades federativas que tienen una riqueza cultural muy importante, tanto en la región del Sotavento como en la región del Istmo Oaxaqueño y que esta, digamos, este tema cultural, la esfera cultural del ámbito de desarrollo, pues es un tema al cual el programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec le otorga una prioridad muy importante. Y muchas gracias a nombre de Rafael Marín. Muchas gracias Héctor. Ahora le damos la palabra a nuestro querido poeta y director general de Culturas Populares, Mardonio Carballo. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda la gente que nos acompaña aquí, a todos los funcionarios, a todos los artistas, a todas las invitadas, a todos los invitados que nos escuchan. Pues nada, hablar del Istmo de Tehuantepec es hablar como de casa. Hace rato justamente un compañero zapoteco de los Valles Centrales me decía y me preguntaba, Mardonio, ¿en el Istmo se come tal o cual cosa? Y yo le decía, no, no se come. Un poco jugando también a la situación de confundirlo un poco más, porque yo no soy del Istmo de Tehuantepec, no soy oaxaqueño, soy veracruzano a mucho orgullo, huasteco y nahuatlaco. La lengua que acaban de escuchar es la lengua náhuatl, el segundo idioma más hablado en México después del castellano. Pero sin duda he tenido una historia de amor importante con Oaxaca, sobre todo con el Istmo de Tehuantepec, a partir de muchas situaciones en las cuales me he visto involucrado desde la parte poética, qué decir de esta región donde levantas una piedra y aparece un pintor y aparece un poeta, Demián Flores, Sobit Pastrana, Francisco Toledo, Natalia Toledo, Irma Pineda, Feliciano Carrasco, en fin. Un sinfín de gente que talentosamente entrega su talento orgullosa de su cultura a todo el mundo. Así que tratos, relatos y retratos, Istmo de Tehuantepec me parece sin duda un acierto para poder dar a conocer desde el otro lado del planeta, desde el otro lado de este planeta Tierra, ver cómo se pueden comunicar, tender los puentes necesarios para la comprensión entre los distintos habitantes de un planeta como el nuestro, plural, diverso, importante en su conformación, tan esperanzada en muchos sentidos en este tiempo, con una cuarta transformación en ciernes que puede hacer la diferencia y que qué maravilla que el arte esté sin duda haciendo las delicias de aquellos que con esperanza vemos que se puede cambiar el rumbo y la ruta de un país como México. Sin duda, importantísimo encontrarnos aquí. Felicidades a todas, a todos, a las, los organizadores, tratos y relatos, pintura, fotografía, poesía, documentos históricos, todo lo que da cuenta una exposición que pretende hablar para dar a conocer una parte de México al mundo. Saludos a todos los embajadores de la región del sudeste asiático, a toda la gente que sin duda verá enriquecida su cultura, porque abrirse al Istmo de Tehuantepec es abrirse a una cultura riquísima, deliciosa. Para quien no ha ido al Istmo de Tehuantepec, la comida del Istmo es impresionante, la música es impresionante, la belleza de los trajes, de las sismeñas garbosas, erguidas, orgullosas, dignas, caminando por la calle sin duda hacen de aquel o aquella que va por primera vez la sorpresa más grande en un país como México, que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no se conoce tanto y que debería conocerse más. Habrá que desentrañar la ruta del ombligo para hablar de nosotros mismos y tratos, relatos y retratos. Istmo de Tehuantepec es una muy buena oportunidad para ello. Felicidades a todas, felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mardonio. Ahora le damos la palabra a Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Sumaya. Gracias a quienes me permito hacer referencia. Contamos con una obra espectacular y una de las obras centrales de la exposición virtual, que es el mural de Diego Rivera. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos al gobierno de Oaxaca, distinguidas señores embajadores, señores embajadores, miembros de la Cancillería. Y gracias por detonar, por voltear la mirada al Istmo, a nuestro Istmo, a Raciel Rivas, a investigadoras, a emprendedores virtuales que hoy hacen desde las distopías pues esta muestra sobre el Istmo de Tehuantepec, sobre sus rostros, sus relatos, sus retratos, en una zona de la Zandunga. En realidad, el maestro Diego Rivera emprendió la captura a través del pincel y después en millares de teselas, pues esta captura de la entraña de México. El Istmo, como el sudeste asiático, no es tradición, no solamente es folclor, no solamente es fiesta, son identidades que convergen en el ayer, en el hoy y en el mañana. Y es la zona que con esta exposición también nos pretende voltear esta mirada hacia lo que aconteció hace apenas un par de años con los sismos que aquejaron a México y que vieron fracturada esta región. Hace unas horas falleció el doctor Mario Molina, nuestro Nobel de Química. Y él también nos hizo voltear la mirada hacia la tierra, hacia la ecología, hacia fuentes renovables de estos recursos que pretenden ser el futuro no solamente de México, sino del mundo. Así es que esta muestra no solamente es para abrazar estas identidades culturales, sino para en este polo que implica el sureste asiático, con estas redes a través del Galeón de Malila, llegar al Istmo y voltear a nuestra tierra a sus protagonistas de hoy y del mañana. Muchas gracias por la invitación y a admirar virtualmente desde estas distopías en tiempos tan convulsos, pandémicos, donde con responsabilidad pues vemos que el arte, la cultura se hermana con los problemas y con las soluciones del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Ahora le damos la palabra al principal promotor de esta exposición y curador, Raciel Rivas. Muchas gracias por todo el esfuerzo de los últimos meses para la adaptación y le damos la palabra. Buenas noches. Pues, muchas gracias a todas y a todos, bueno, al cuerpo diplomático, a los señoras y señoras embajadoras. Muchas gracias también al gobierno de Oaxaca que ha impulsado esta muestra desde años atrás y que ha tenido también la visión, la sinergia para poder contribuir al enriquecimiento de esta exposición. Quiero agradecer especialmente, pues bueno, al doctor Enrique Márquez y su dirección ejecutiva, también por esta gran iniciativa de poder visualizar el arte a través de esta plataforma. Me gustaría realmente leerles, compartirles un texto que escribí porque no quisiera omitir, pues bueno, todos los agradecimientos y sobre todo los puntos claves que contiene esta exposición. Y pues bueno, a manera de resumen, me gustaría compartirles lo que es y cómo surge esta exposición. Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Pasamos por el Istmo de Tehuantepec, Región Dorada de México, donde las mujeres visten como mariposas y se respira un ambiente de azúcar en el aire. Pablo Neruda, confieso que he vivido. Ese fue uno de los relatos de nuestro novel Pablo Neruda al pasar por el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es un mundo entre mundos. Su infinidad de conexiones han vuelto a la región desde hace muchos siglos un imán de interés internacional. Desde la época precolombina, las diferentes civilizaciones indígenas proyectaron a Guisí, tierra del calor reverberante en Zapoteco, como un paso estratégico, comercial y cultural de norte a sur. Los encuentros y desencuentros entre zapotecas y mexicas nos dan testimonio de la necesidad por constituir alianzas prolíficas para el intercambio transnacional. Con la llegada de los españoles al continente americano, el Istmo de Tehuantepec, Cerro del Jaguar, se tornó una región de interés transoceánico. El estrecho secreto, como lo nombró Hernán Cortés en sus cartas de relación al emperador Carlos V, con el fin de no propagar la ambición de las naciones europeas, no pudo ser por mucho tiempo tan secreto. El aumento de las comunicaciones y de los descubrimientos territoriales del Nuevo Mundo hicieron que la región fuese vislumbrada como un posible paso para conectar Asia con Europa. Pasaron siglos de incertidumbre. No obstante, fue en el siglo XIX cuando Alexander von Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, logra identificar, tras un estudio geográfico pormenorizado, la viabilidad de construir una ruta que uniese a Occidente con Oriente a través del Istmo de Tehuantepec. Los múltiples relatos de una posible conexión transoceánica que uniera dos mundos tan distantes trajo consigo una oleada de transnacionales con el fin de pactar y sellar diversos tratos para las relaciones internacionales. Los tratos devinieron inmediatamente en tratados, y con ello el célebre tratado Macleino Campo, que durante la época del gobierno del presidente Benito Juárez promovió el paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec por parte de la nación estadounidense, situación que propició uno de los momentos de mayor tensión política en la historia de la diplomacia mexicana. La tensión se disipó y la utopía de un paso internacional más democrático volvió a aparecer en el mapa mundial. Viajeros, diplomáticos, escritores y todo tipo de artistas comenzaron a cruzar la región más estrecha de México. La fascinación se desbordó entre los límites que dieron inicio al siglo XX. El ferrocarril nacional de Tehuantepec fue inaugurado por Díaz en 1907, y nadie pudo detener el incesante torrente de la curiosidad cultural. Los tratos y relatos se volvieron retratos. Desde Italia, las litografías de Claudio Linati y la fotografía documental de Tina Modotti. Desde la Unión Soviética, la experiencia cinematográfica de Sergei Eisenstein. Desde Francia, la narrativa idílica de Charles Brassoe y Mathieu de Fossi, junto con el surrealismo de André Pierre de Mandiar. Desde Alemania, la fotografía de Hugo Brehm, Walter Reuter y Giselle Freund. Desde los Estados Unidos, las capturas icónicas de la lente de Charles B. White, Nicolas Murray. Y desde Chile, la inspiración poética de Pablo Neruda. Todos estos artistas reunidos por un mismo designio. Retratar los paisajes y la idiosincrasia de las mujeres y los habitantes del Istmo de Tehuantepec. La presente exposición virtual reúne las diversas representaciones de la identidad ismeña que se han ido construyendo a través de distintos momentos histórico-políticos hasta nuestros días. Dada la pandemia de la COVID-19, él y la viajera del siglo XXI podrán internarse en la región del Istmo Mexicano y conocerla a través de las cartografías y mapas productos de los tratos comerciales siglos antes. Pero también a través de los relatos y retratos de Claudio Linati, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Aurora Reyes, Salvador Toscano, Dina Modotti, Frida Kahlo, Carlos Mérida, Ángel Zárraga, Mariana Llampolsky, Graciela Iturbide, Rogelio Cuellar, Blanca Charolette, Ana Hernández, José Ángel Santiago, Luis Villalobos, Francisco Ramos, Yamil Guzmán Rosado, Enoch Mendoza, Georgina Vega, Sabino Guizú, Babel Granados, Natalia Toledo, Mardonio Carballo, Shinsaburo Taqueda, Francisco Toledo, Demián Flores y más. Este 2020, la Embajada de México en Singapur, junto con las embajadas de la región sudoriental de Asia, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Malasia y Vietnam, han abierto sus puertas para recibir esta muestra que nos une, no solo por el deseo inagotable de estrechar nuestras relaciones culturales y comerciales durante siglos, sino por un contexto mundial que mientras más alejados pareciera que tuviéramos que estar con la virtualidad, podemos caminar y explorar las rutas que comenzaron a trazar nuestros ancestros inmediatos y aún los más lejanos. La región asiática del mundo, desde la internacionalización del Istmo de Tehuantepec, ha sido un punto de llegada en el lado. No, obtenemos la oportunidad de que pueda ser además un punto de partida. Más que un fin al cual dirigirnos, podemos hacerlo como un nuevo comienzo del cual partir. Agradecemos a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, y digo agradecemos en representación del equipo curatorial y de todo el equipo de la Canciller que ha hecho posible esta plataforma virtual. Agradecemos a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la visión de impulsar el intercambio cultural entre nuestro país y las naciones hermanas del continente asiático. Pues al decir del escritor y diplomático mexicano Rafael Bernal, en su paso por la región filipina, las rutas del comercio, cito, no sirven tan solo para llevar mercaderías, llevan personas, y con las personas las ideas, las palabras, las maneras de vida, las artesanías y las artes. Cierro cita. Agradecemos también de manera especial al Gobierno del Estado de Oaxaca, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al Museo Nacional de Arte, al Museo Sumaya, al Museo del Estanquillo, al Salón de la Plástica Mexicana, al Taller Fernando Saldobal, al Brooklyn Museum de Nueva York y al Equipo Curatorial de Transitante AC, que están haciendo posible de esta nueva edición virtual no solo una muestra de arte, sino un encuentro esperado de siglos y sobre todo un nuevo y fraterno lazo de amistad. Gracias a todas y a todos por esta nueva fraternidad, por esta amistad, para difundir las artes, las artesanías, que al fin de cuentas creo que son lo mismo, y sobre todo difundir el pensamiento y las ideas de nuestras y de nuestros paisanos allá en el Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Muchas gracias, Raciel. Ahora vamos a tener las participaciones de los demás embajadores de la región. Le damos la palabra al embajador Gerardo Lozano. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches en México. Buenos días en Asia. Doctor Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural. Pedro Matar, coordinador de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Oaxaca. Licenciado Mardonio Carvalho, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Licenciado Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Sumoaya. Licenciado Raciel Rivas, curador de la exposición. Embajadoras y embajadores de México acreditados en la región de Asia Sudoriental. Señoras y señores. En primer lugar, deseo sumarme a las felicitaciones que se han extendido a todos aquellos que han hecho posible la exposición virtual, tratos, relatos y retratos del Istmo de Tehuantepec. En especial a su curador, Raciel Rivas. Esta exposición abre la puerta a una nueva etapa en la cooperación cultural con el sudeste asiático y las labores de promoción de la imagen de México en el mundo. Al conjuntar contenidos virtuales, no solo de la riqueza cultural de nuestro país, sino también sobre los vínculos históricos que nos unen con esta región del mundo. Es un hecho relevante que la inauguración de esta exposición se realice en esta fecha en que se conmemora el Día del Galeón, una efeméride adoptada por la UNESCO que busca recordar la hazaña del fraile Agustino Andrés de Urdaneta, quien un día como hoy, pero de 1565, llegara al puerto de Acapulco, a bordo del Galeón San Pedro, después de descubrir el viaje de regreso, conocido como Tornaviaje, que estableció la ruta que uniría durante 250 años a cuatro continentes, Asia, América, Europa y África. Como se ha dicho, los galeones que surcaban la ruta entre los puertos de Manila en las Filipinas y Acapulco, México, no solo sirvieron como un medio para transportar mercancías, sino como transmisores de la cultura y tradiciones de los pueblos que las producían o recibían. Oaxaca no es la excepción. Existen registros que a fines del siglo XVI transitaban por el Istmo de Tehuantepec diversos artículos que llegaban de Europa para después ser transportados por barco a Acapulco y embarcados en los navíos que se dirigían a las Filipinas. En sentido contrario, el puerto de Acapulco y al Pacífico arribaban productos de toda Asia, los cuales también fueron distribuidos en la región. Ejemplos de esta impronta son los registros de embarques de grana de cochinilla con destino a China, producida en Oaxaca, muy valorada como tinte. ¿Y qué decir del vestido de tehuana, cuyo bordado, como conocemos hoy en día con las flores, viene de la influencia del mantón de Manila? Igualmente, en las colonias más antiguas de Filipinos, aportadas por el galeón de Manila, se encuentra la asentada en la ciudad de Salina Cruz, que según declaraciones del ex embajador de Filipinas en México, Justo Horros, alrededor de 200 habitantes de Salina Cruz creen o consideran que sus antepasados eran filipinos y tripulantes del galeón de Manila. Es por ello que entre los méritos de la exposición virtual Tratos, Relatos y Retratos del Istmo de Tehuantepec, está el de que no solo nos permite apreciar la cultura nacional y de esa región de nuestro país en particular, sino también la evolución de nuestras raíces a través del intercambio de ideas, productos y culturas, y también nuestras similitudes con otros países y regiones del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Antes de dar la palabra al embajador Armando Álvarez, quisiera hacer una anotación, y es que la exposición contiene una sección de audios autodescriptivos, lo que quiere decir que es una exposición incluyente. Entonces, eso fue un gran esfuerzo realizado por el gobierno de Oaxaca y el equipo curatorial. Entonces, cuando puedan hacer el recorrido en la exposición, pueden también escuchar la exposición. Entonces, ese es un detalle que nos pone muy contentos y que creemos que tenemos también que reforzar. Le damos la palabra a Armando Álvarez, embajador de México en Indonesia. Muchas gracias. Buenas noches y buenos días. Comienzo felicitando a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno del estado de Oaxaca y a transitante.org por su iniciativa para realizar la exposición virtual Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. También extiendo una más cordial felicitación al embajador de México en Singapur, Agustín García López, por su liderazgo en la coordinación del proyecto. El Istmo de Tehuantepec, la cintura de la sirena que es nuestra suave patria, en la inspiración del bate López Velarde, es en verdad una entrañable región de nuestro país. Tehuantepec es el México tropical, el México ancestral, el México multietnico, multilingüe y multicultural, el México de profundos sabores, olores y colores, el México donde el arte cobra vida y donde la vida es todo un arte. Pero también es el México vibrante y pujante, que con su proyecto de corredor interoceánico, promete convertirse, como bien lo dijo Agustín, en un nuevo axis mundi. En todo ello, el Istmo de Tehuantepec guarda una estrecha relación con los países del sureste de Asia en general y con Indonesia en particular. Además, el lanzamiento virtual de esta exposición, el día 8 de octubre, coincide felizmente con la fecha en que la UNESCO conmemora el Día Internacional del Galeón de Manila, que habría de ser el canal por el que hace cuatro siglos y medio, México y el sureste de Asia se conocieron, se reconocieron y se enriquecieron mutuamente. Pero algunas décadas antes del inicio del Galeón de Manila, en el año de 1527, salieron de Cihuatanejo tres embarcaciones, Florida, Espíritu Santo y Santiago, comandadas por Álvaro de Saavedra Cerón. Este viaje se dirigió a las Islas Molucas y abrió una nueva ruta por el Pacífico entre América y Asia. Así de antigua es nuestra relación con el sureste de Asia en general y con Indonesia en particular. De esta manera, al igual que el Galeón de Manila lo hiciera por un cuarto de milenio, la exposición virtual Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, busca convertir al objetivo de crear puentes culturales entre México y el sureste de Asia. Finalmente destaco que entre los artistas que participan en esta exposición se encuentra Miguel Covarrubias, quien además de haber sido un reconocido pintor, ilustrador y etnólogo mexicano, se puede considerar como el primer embajador cultural de México en Indonesia. Fue él quien puso a la isla de Bali en el contexto mundial. Covarrubias fue un viajero incansable y hace 90 años quedó cautivado por la belleza y la riqueza cultural de Bali, isla a la que dedicó buena parte de sus obras, al igual que lo hiciera con la región del Istmo de Tehuantepec en materia de esta exposición. Estoy seguro que Tratos, Relatos y Retratos del Istmo de Tehuantepec será del agrado del público de todos nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora le damos la palabra al embajador de México en Malasia, Carlos Félix, a quien tenemos la suerte todavía de tener en Malasia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo quiero sumarme igualmente a este reconocimiento a la Dirección de Diplomacia Cultural, a todas las instituciones que están participando en un gran esfuerzo para proyectar esta magnífica obra del Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos. Particularmente en Malasia, esto nos servirá mucho para tener este encuentro. La primera globalización a la que se hace referencia con el Galeón de Manila o la NAO de China, en realidad nos puso en contacto con esta enorme región que compartimos. No solamente escenarios tropicales, no solamente en este caso, en esta gran exposición, tendremos precisamente esa oportunidad de ver todo lo que nos une y que muchas veces pensamos que en realidad no tenemos tantos elementos en común. Nuestras culturas, nuestras naciones son naciones multietnicas, son naciones multiculturales, son naciones multirreligiosas y nos unen mucho más estos elementos que gracias a esta gran obra se van a conocer. Yo quiero también agradecer precisamente a mis colegas, al embajador Agustín García López por esta iniciativa. Yo creo que esto nos pone en una posición mucho más importante, no solamente de pensar en los enormes intercambios y el enorme potencial que tiene la región del sudeste asiático con México, sino poner también esa parte de nuestra cultura, esto que nos une en el Océano Pacífico y que el Océano Pacífico no es un obstáculo, sino un puente de entendimiento entre naciones, en el caso de México y Malasia, que comparten valores, que comparten elementos similares culturales y retos también en esta pandemia. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de participar por la Embajada de México en Malasia, en donde estamos muy contentos y muy orgullosos de ser parte de este proyecto. Gracias. Gracias, embajador. Le damos la palabra a Bernardo Córdoba Tello, embajador de México en Tailandia. Hola, muy buenas noches en México, buenos días en el sudeste asiático. Al igual que mis compañeros que decidieron en el uso de la palabra, debo de agradecer y también reconocer el esfuerzo de las múltiples instituciones involucradas en esta exhibición virtual de Guantepec, Tratos, Retratos y Relatos. Quiero hacer un reconocimiento muy, muy, muy particular al trabajo exhaustivo hecho por el equipo curador de esta exhibición. Como ustedes saben, en el año 2020, México celebra con diversos países de Asia el cuadragésimo quinto aniversario de relaciones diplomáticas entre México y varios países, en este caso también con Tailandia. Y es en este marco que la exhibición virtual sobre el ismo es una actividad destacada de esta celebración. Sin duda, poco se sabe en Tailandia y en general en Asia sobre el galeón de Acapulco, o el galeón de China, o el galeón de Manila, como lo queramos reconocer. Y poco menos aún se sabe de la aportación del papel de la región del ismo de Teguantepec en el vínculo histórico entre nuestros países. De México y de la región del ismo de Teguantepec, llegaron a Tailandia y ya hacía semillas y métodos de cultivo, junto con formas de preparación de una gran variedad de chiles que hoy son orgullo de la comida tailandesa. Pero no solo eso, también a través del ismo llegaron otros productos, la papaya, la quícama, el tomate, el cacao y por supuesto el maíz, cultivo que había dado forma a las civilizaciones milenarias de América. Pero también con el galeón llegaron una serie de contactos y de enriquecimientos mutuos que hoy distinguen la cultura de México y de varios países de Asia. Es así, a mi modo de ver, que los lazos entre Tailandia y México, o los lazos entre México y Asia, tienen un acento histórico importante en el ismo de Teguantepec. Por eso, creo que los embajadores de México en Asia tenemos el privilegio de dar a conocer la historia y tenemos la oportunidad de difundir que en nuestra región se conozca y se reconozca un fragmento de la identidad e historia de una región que por muy alejada que se encuentre, brindó a Tailandia y al sudeste asiático y al mundo su admiración. En esta exhibición se realiza en un momento único y en una coyuntura muy favorable. Por un lado, está el gran proyecto de desarrollo en el ismo, el corredor internoceánico, una iniciativa estratégica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el otro, México tiene la necesidad de diversificar ante el mundo y con Asia en lo particular esta riqueza. Y debe ser una herramienta que debemos aprovechar en esta área estratégica que significa Asia para proyectar de una manera mucho más estratégica, más integrada nuestros intereses nacionales, nuestros intereses, nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza histórica y, por supuesto, también el comercio y la inversión. Pues, creo que debemos partir entonces de este origen histórico del ismo, del Galeón, para proyectar y tener una presencia más rica y estratégica en esta vasta zona geográfica. Una vez más, reitero mi agradecimiento por este trabajo conjunto que han hecho autoridades nacionales, autoridades locales del Estado de Oaxaca y diversas instituciones privadas y públicas para ayudarnos a los embajadores de México y Asia a proyectar México en esta zona tan estratégica y tan importante para México. Muchas gracias y les deseo a todos el mayor de los éxitos y gracias por esta gran iniciativa. Muchas gracias, embajador. Ahora le damos la palabra a la embajadora Sara Valdés, embajadora de México en Vietnam. Adelante, embajador. Sí, hola a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches en México, buenos días en el sudeste asiático. Pues quisiera, sí, sumarme a lo que han dicho mis colegas en la región y fundamentalmente felicitar de todo corazón a los curadores, al gobierno del Estado de Oaxaca y a las autoridades en Oaxaca y por supuesto a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Cancillería por compartir con nosotros la posibilidad de dar a conocer esta iniciativa en particular y en general la región Oaxaca, el Istmo y México más en general. Esta es una, de verdad, una gran iniciativa de relacionamiento, de contacto, de diálogo con los países del sudeste asiático, todos ellos miembros de la ANSEA. Además, quisiera decir que esta iniciativa se suma a otras que se han realizado en años anteriores y que han buscado vincular más precisamente al Estado de Oaxaca, que es sin duda un importantísimo semillero de creatividad y de ideas con el sudeste asiático. Pero en este caso, la exposición virtual sobre el Istmo, tratos, relatos y retratos del Istmo de Tehuantepec eleva esta dimensión de diálogo, no solo por sus contenidos, sino también por el concepto curatorial digital, que sin duda, pienso, abrirá nuevos canales para el diálogo creativo y entre creadores, entre México y esta región del mundo. Nuevamente, no me queda más que felicitarlos y agradecer esta iniciativa. Gracias. Gracias, embajadora. Ahora le damos la palabra al doctor Enrique Márquez para hacer unas anotaciones finales. Adelante, doctor. Solamente para resolver una falta, una omisión y hacerles un comentario, felicito muy profundamente al curador Araciel Rivas La verdad, ha hecho un trabajo muy brillante. Ha hecho una exposición introductoria de su trabajo y el trabajo del equipo curatorial en general, por lo cual quiero felicitarlo. De verdad, pintó, diseñó un fresco bastante ilustrativo del que narra la esencia de la exposición. Mil felicidades, Araciel. Perdón que no lo había mencionado al inicio. Más bien, gracias y felicidades a todas y todos, de verdad. Un esfuerzo muy colectivo. A ver, en el momento en Inive también del equipo que están aquí. Gracias, doctor. Esperamos más, más, más iniciativa. Tenemos que trabajar mucho Araciel, como lo menciona nuestro embajador en Vietnam. Necesitamos muchísima presencia de México en muchas partes, particularmente en esta zona, a donde no llegan con profusión los bienes culturales y las iniciativas como quisiéramos. Estamos en un esfuerzo de hacerlo y sabemos que contamos contigo. Mil felicidades. Vas a dar mucho. Tienes un horizonte de futuro bastante interesante. Te felicito mucho. Gracias. Mardonio Carballo, el día de hoy falleció temprano el padre de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Quisiera, Mardonio, que por tu conducto le llevaras un saludo y un abrazo a la Secretaria por este triste día. Te quiero dejar de decirnos y quiero incluir a todos los que estamos en la reunión, de parte de todos los que estamos participando en esta inauguración. Un abrazo muy cordial y muy fuerte a nuestra querida Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura. Claro que sí. Cuente con ello. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Teresa. Muy bien. Si alguien quiere hacer algún comentario final, adelante. Si no, lo contrario, damos por terminada el lanzamiento. La exposición puede ser consultada en diplomaciacultural.mx slash expoismo. Va a estar en las redes sociales para que entren directamente y, bueno, pueden hacer ahí todo el recorrido hasta que llegan a las salas y esperamos que lo disfruten mucho. Gracias. 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 Gracias.